Me gusta tu camioneta. ¿Qué es eso? Esta cosa es lista. Me gusta ocultarse en mi camioneta. ¿No suena extraño? ¿Cómo debe sonar un monstruo que vive en el frente de tu casa? ¿Qué haces? Quédate allá adentro. Mira estos. ¡Aquí vamos! ¿A dónde nos lleva? No sé quién conduce, si él o yo. Oye, ya basta.